soy mister weed y sean bienvenidos a nuestro canal y vamos directo al vídeo que hoy va de lista personal de mejores videojuegos basados para la popular serie de nick bob esponja y me resultó una tarea difícil ya que es incontable la cantidad de títulos que tenemos basados en la serie de la esponja ya sabemos que la misma fue creada por el biólogo marino stephen hillenburg fue un mega éxito en todo el mundo y tuvo su momento de gloria hasta que nick la fregó y la cosa cambió para mal pero vamos a lo que importa y es mi lista de mejores que arranca con bob esponja luces cámara pantalones fue lanzado en 2005 para gamecube playstation 2 xbox y gameboy advance se trata de una competencia muy divertida donde los seis personajes principales de la serie deberán competir en diferentes minijuegos y escenarios con el objetivo de sumar puntos y así obtener el papel de villano en la nueva película de siren o man que ya sabemos es el ídolo de patricio y bob los escenarios bueno van desde el crustáceo cascarudo hasta la escuela de manejo son ocho en total y ya sea con amigos o contra la máquina yo te juro que los minijuegos son muy divertidos y da para divertirse horas amigos antes de seguir con mi lista me encantaría pedirte que te suscribas si es que te está gustando el vídeo obviamente mi lista de mejores sigue con bob esponja batalla por el fondo de bikini fue lanzado en 2003 para xbox playstation 2 y gamecube también para el advance y pc para la gran mayoría de usuarios expertos este sería el mejor de todos se trata de un plataforma 3d con un bello apartado gráfico y buena jugabilidad de hecho destaca y mucho en ambos aspectos y sentaría las bases para las versiones posteriores de la saga de toda la saga de bob esponja te engancha pero rapidísimo como novedad podemos elegir jugar con arenita que por primera vez deja de tener movimientos genéricos para tener los propios como dije el control es fluido su sentido del humor aceptable y excelentes cinemáticas además la música también destaca incluso sin exagerar le hace sombra a rayman ojo nuestra lista no termina porque en ella aparece bob esponja y la criatura del crustáceo cascarudo para mí el mejor de los tres lanzado en 2006 para playstation 2 y gamecube es un plataforma 3d que se aleja de todo lo antes visto en la saga con un estilo que va más de cómic y niveles inspirados en la serie obviamente lo mejor está en su jugabilidad ya que nos viaja a la cabeza con desafíos por ejemplo contrarreloj exploración viajes al espacio hamburguesas que te persiguen y su música todo es distinto en este título también me resulta único que los desafíos sean tan viajados o sea me parece que está súper recomendado para un público un tanto más adulto es ideal para desencajarte un poco y para los que gustan jugar en línea y viven en españa pueden ingresar tanto por la aplicación como por el sitio web del canal que transmite la serie y ahí van a encontrar un montón de juegos gratis pero bueno esto es sólo válido para españa amigos hemos llegado al final del vídeo que lo tuve que hacer como cinco veces porque siempre me pasaba algo así que yo sé que salió más o menos pero bueno si te gustó suscríbete y sería muy feliz soy míster wit y nos vemos en el próximo vídeo